Hola, hola, bienvenidos a Sintonía TIC. Nos desplazamos para la ciudad de Bucaramanga, la ciudad bonita, y me encuentro con Iván Ramírez. Él es un apasionado por la tecnología. Iván, ¿cómo vas? Bienvenido a Sintonía TIC. Manuela, muchísimas gracias por esta invitación al ministerio. Muy bien, bueno, vamos a comenzar contándole a la gente que es una startup. Uno escucha mucho esto, pero ¿qué es una startup? Bueno, digamos que las startups se relacionan más a compañías de tecnología. Digamos que últimamente es como el concepto que empiezan pequeñas y empiezan a crecer, a crecer de una forma muy rápida y que generan soluciones utilizando tecnologías disruptivas. Entonces, es como la asociación como tal a esa terminología de que es una startup como tal. Muy bien, hablemos del modelo de negocio que además tiene tres temas muy interesantes para que nuestros televidentes entren en contexto y sepan un poco de lo que ustedes hacen. Bueno, nuestro propósito superior es hacer herramientas que eleven la calidad de vida. En ese orden de ideas tenemos tres verticales que para nosotros son muy claves. Una que tiene que ver con el desarrollo de tecnología de hardware para educación y es utilizado en niños y jóvenes. ¡Qué chévere! La otra vertical tiene que ver con gemelos digitales y que lo utilizamos para un propósito muy importante. Podemos generar modelos de productividad que aplicamos al agro y que aplicamos al medio ambiente. Tenemos una vertical en la cual hacemos cohetes, pero aplicamos el desarrollo de la cohetería. Es para enseñarles a nuestros niños a que sueñen. ¿Por qué pensar en desarrollo tecnológico? Creo que, digamos, estamos como seres humanos precisamente llamados a hacer cosas. ¿Y quién más que en un país como el nuestro, sí, que tiene tantas oportunidades, ¿por qué no desarrollar tecnología? ¡Qué bien! Donde lo que hacemos es que activamos los niños todo este tema de la ciencia y la tecnología, pero a través de las ciencias aeroespaciales. Muy bien, ¿y cómo buscan entonces ahora sí proyectarse a nivel internacional? Bueno, está basada en nuestra estrategia de internacionalización. Nosotros vendemos a Centroamérica equipos de robótica y vendemos servicios a otras partes del mundo, los desarrollos que nosotros hacemos. Es importante pensar en productos globales. No podemos simplemente estar pensando en que nuestras soluciones solo son para nosotros. Tenemos que tener una mente de venta global. Y yo les digo, ahora hay que estar pensando en crear productos y servicios para vender en el universo. Pues, felicitaciones. Gracias de verdad por apostarle a la tecnología, por este programa de responsabilidad social. Definitivamente, con conectividad y tecnología sí se puede cambiar la vida. Gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias al Ministerio por esta oportunidad que nos da de permitir contarle al país lo que estamos haciendo. Y un mensaje muy importante. A cualquiera que quiera emprender, simplemente lo que tiene que hacer es tomar esa oportunidad, coger esa idea y hacerle con todo el corazón y con toda la pasión para volverla realidad. Tenemos muchas cosas en Colombia en las cuales necesitamos precisamente de ustedes, con el desarrollo de tecnología, que utilicen todos los programas que tiene el ministerio como tal. Ahora ese programa de talento tech tan impresionante, donde nuestros jóvenes van a poder aprender temas de programación, de inteligencia artificial. Y gratis. Y gratis, y que es para todo el país. O sea, esas oportunidades se están dando. Así que aprovechémosla. Muchísimas gracias. Esto es Potencia Tu Vida, Potencia Digital. Chao, chao.